Es el poderío musical, que avanza por el mundo, con bastante cariño y amor Audacia con amor, audacia con amor, no me pidas que te quiera Oye el chico mentiroso, teniendo varias mujeres ¿Cómo me has engañado? Diciendo que es un pedido Siento morirme por la angustia, de no tenerte entre mis brazos De tanto pensar, poco a poco, se termina mi existencia Siento morirme por la angustia, de no tenerte entre mis brazos De tanto pensar, poco a poco, se termina mi existencia Se termina mi existencia ¿Pensaste que eras sotero? Te equivocaste chiquita Ahora sabes, ¿con quién te metiste? Así bailamos y gozamos Con estas parranditas para ti, Perú Audacia con amor Ay, qué triste Es la vida Así, así De amar sin ser amada Pero más triste Es vivir Es vivir Muy solita en este mundo Ay, qué triste Es vivir Es vivir Es vivir De amar sin ser amada Pero más triste Es vivir Es vivir Muy solita en este mundo Y que vale Modesto, mamadita, señora Celestina Así, así, así Somos tu grupo de acción Para todo el Perú Sufro y lloro Porque yo te quiero Oye, chiquita Tomando cerveza Yo quisiera morirme Para olvidarte Toma, toma, toma Cerveza, licor amargo Tú eres culpable ¿Por qué? ¿Por qué? Para yo quererte Amor de mi vida Es así Somos tu grupo de acción Que baila la gente linda Empuno Cuyaca Cusco Apunta Anda, baila Anda, baila Que mueva, que mueva, que mueva Ellas son Audacia de amor Gita de elegancia 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 Es así Amigos Amigos, traigan cerveza Amigos, traigan licor Toma, toma Que quiero tomar Por el precio Chora Chora A ver esa vuelta Chica chicas Te muestren Como se baila Ande ahí Esquira Pásame la chela Pásame la chela Pásame la chela De ti Nada menos De ti Sigue, sigue, sigue ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? De ti De ti Nada menos Amigos, traigan cerveza Amigos, traigan licor ¡Salud, salud! Que quiero tomar Por una traición Amigos, traigan cerveza Amigos, traigan licor ¡Esa cervecita! Que quiero tomar Por una traición ¡Toma! Señor cantinero Traigan dos cervezas Quiero emborracharme Y olvidarme todo ¡Eso, sí! Señor cantinero Traigan dos cervezas Quiero emborracharme Y olvidarme todo ¡Sapatea! 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 ¡Esa baila rica! ¡Sapatea! 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 La gente gita en Arequipa Lo mira, lo goza ¡Sapatea! 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 Cintura, cadera, cintura, cadera, dale, dale, oye mamachita, así, así, y nos vamos a tacna, bokegua, eso, somos audacia, audacia, audacia. ¡Gracias!